Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te vi Y no hago explicar A menos no estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí De blanco y negro al color me convertí De blanco y negro al color me convertí Y no lo sentí Y yo duro Algo me divertí Que que tú eres la flor